Buenas a todos. Vamos a empezar con el nuevo tema. Ya hemos acabado los romanos y ahora lo que vamos a ver es simplemente cómo se desarrolla todo lo que es la época antigua que hemos estado viendo desde el principio de curso prácticamente en el territorio de la península ibérica. Aunque el tema se titula en España, pero como podéis comprender en España evidentemente en este periodo no existía como país. Así que hablaremos en conjunto de la península ibérica. Bueno, pues qué es lo que vamos a estudiar en este tema. Esto no lo tenéis que copiar. Vamos a ver los pueblos preromanos, vamos a hablar de los pueblos colonizadores y de Tartessos, el primer reino del que tenemos constancia históricamente en la península ibérica. Hablaremos también de la conquista romana de Hispania, que algo habíamos visto ya en el tema de los romanos, pero nos vamos a centrar más aquí en la península ibérica. Hablaremos de cómo se vivía en la Hispania romana y luego por último hablaremos de los visigodos. Dejaremos ahí el tema de historia durante este curso y lo retomaremos justamente en ese punto al año que viene, en segundo. Pues venga, vamos allá. Vamos a hablar primero de los pueblos preromanos. ¿Qué significa esto de los pueblos preromanos? Muy sencillo. Los pueblos que vivían en la península ibérica antes de la llegada de la Ibérica. El primero de ellos y los más importantes son los iberos o íberos, se puede decir de las dos maneras. ¿Y quiénes eran estos iberos? Pues los iberos eran un conjunto de pueblos que tenían una cultura común. Vivían, como veis aquí en este mapa, en la zona este y sur de la península ibérica, aproximadamente desde el siglo VIII a.C. Alcanzaron un gran esplendor en muchísimos campos, como veremos ahora, gracias a que en toda esta zona de la península llegaron los pueblos colonizadores en busca de la riqueza de minerales principalmente y de metales en la península ibérica. Que eran los fenicios, los griegos y los cartagineses, de los que vamos a hablar un poquito más allá. Veis que la península ibérica está dividida como en dos partes, aunque luego al final la dividiremos en tres. Esta zona, que tenía una influencia muy importante de todos estos pueblos colonizadores, de los fenicios, de los griegos y de los cartagineses, y la otra zona que van a ser la de los celtas, que luego veremos. La economía. ¿En qué se basaba la economía de los iberos? Pues cultivaban, como veis aquí todavía tenemos a peros agrícolas de los iberos, muy sencillos, evidentemente, hasta que no lleguen los romanos y cambien los arados, pues simplemente azadas, pues para poder cultivar. ¿Qué cultivaban? Pues lo que cultivaban en todo el Mediterráneo. Cereales, principalmente trigo, vid y olivo. También practicaban una ganadería, principalmente, pues vacuna. También practicaban la pesca, la minería, donde tenían oro, plata, cobre y hierro, que por lo que era muy atractivo para estos pueblos colonizadores. La artesanía, en la que se incluía la cerámica, como veis aquí, en estas ánforas grandes con las que luego comerciaban. O estas vasijas de cerámica, que evidentemente, como podéis ver, no podían competir con la cerámica ática, en cuestión de calidad, pero sí en cuestión de precio. Esta cerámica era mucho más competitiva que la griega y también tenía un amplio mercado. Incluso llegaron a desarrollar una moneda propia, acuñaban su propia moneda. Es cierto que muy inspirada en la moneda de los romanos, en los denarios, como esta moneda de plata que tenemos aquí. Así que era un pueblo en el que el comercio era como la base fundamental de su economía. Respecto a la sociedad, pues era una sociedad muy jerarquizada. Quiere decir que estaban muy marcados los diferentes grupos sociales. Normalmente estaban divididos en tribus, que eran gobernadas por un rey. Y los grupos, como siempre, más numerosos eran los nobles, los sacerdotes y los guerreros. Que eran los que realmente controlaban la sociedad. Como tenemos aquí en estos dibujos, pues van a ser los guerreros. Aquí un guerrero supuestamente haciendo una ceremonia. Estas eran las espadas típicas de los iberos, que eran las falcatas, que luego los romanos van a copiar. Eran muy útiles estas espadas en el combate de cuerpo a cuerpo. Los sacerdotes y los guerreros, como ya os he dicho, formaban parte fundamental de la sociedad. Y luego el resto de la población eran los campesinos, los artesanos y los esclavos. También había esclavos en la sociedad cibera. La cultura era muy rica. Tenían una propia escritura. Principalmente, pues, debido a la influencia de los griegos. Eran muy buenos escultores. Y aquí tenemos uno de los mejores ejemplos, la Dama de Elche. Esta es la Dama de Elche que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional. Y esta es una reconstrucción de cómo debía de ser cuando estaba policromada. Realmente, la Dama de Elche es una urna funeraria. Cuando vayamos a ver la Museo Arqueológico, veremos que por detrás tiene un hueco que era donde se guardaban las cenizas de los difuntos. Aparte de la Dama de Elche, pues, también la Dama de Baza. Como veis, conserva mejor la policromía que la Dama de Elche. Y también, por un lateral, tiene un hueco que es donde se guardaban las cenizas. También se dedicaron a hacer esbotos de bronce. Eran como pequeñas estatuillas, como estas que veis aquí, que dejaban en los santuarios. Así que era una cultura muy rica, con una influencia oriental importante, no solo griega, sino también de los pueblos que habían llegado, principalmente de los fenicios. Así que era una mezcla entre los griegos y los fenicios, una influencia que recibieron en su arte. El urbanismo estaban, las ciudades íberas estaban muy bien planificadas. Normalmente solían estar amuralladas, teniendo en cuenta que en esta época siempre había que protegerse del enemigo. Solían estar en zonas altas, como esta que está en Uyastret, en la provincia de Girona, y que estaban en una zona elevada, al lado de un lago. De esa manera les permitían protegerse mucho mejor. Vivían en casas rectangulares. Y como veis, pues estaban bien urbanizadas. Había una parte central donde estaban los edificios públicos, los edificios de la administración, y luego el resto de las casas rectangulares. Este detalle es importante para compararlo con los celtas que vivían en casas principalmente redondas. La religión estaba muy influenciada por los fenicios y por los griegos. Principalmente eran divinidades femeninas. Y los santuarios estaban a las afueras de las poblaciones. Como veis aquí, pues en pequeñas grutas, en pequeños lugares, principalmente relacionados con la naturaleza. Como era toda la religión de esta época. Y aquí estaban los sacerdotes que oficiaban esas ceremonias. Como veis, estas pequeñas figurillas son las que hemos visto antes, los serpotos. Y normalmente solían ser, como ya os digo, fuera de los poblados, pero relativamente cerca. Los difuntos eran incinerados y sus cenizas se guardaban en urnas de cerámica, como esta que tenemos aquí. Y normalmente hacían los enterramientos, siempre acompañados del ajuar, como os acordáis de la época prehistórica. Todos los objetos que el difunto había tenido en vida y con los que se iba a esa vida de ultratumba. Ahora hablamos de los celtíberos. Y aquí es un tema un poco complicado. Os he intentado poner este mapa para que lo entendáis un poquito mejor. Los íberos, como veis, son esta zona que hemos visto. Muy cerquita de la costa mediterránea, que es donde van a recibir la influencia de los pueblos colonizadores. Y luego realmente lo que entró en el resto de la península fueron los celtas, como os pongo aquí, que llegaron de la zona de Centroeuropa aproximadamente en el 1100 a.C. Se establecieron en todo el territorio. Y esta zona aquí central que tenemos va a recibir algo de influencia de los pueblos colonizadores. Tened en cuenta que en todo este lugar, que es la frontera, realmente era una frontera tan definida como las que tenemos hoy en día. Así que los pueblos es cierto que tenían relación principalmente por el comercio. Y esto hizo que en toda esta zona la influencia de los pueblos colonizadores fuera un poquito mayor. Así que hablamos de celtíberos, porque es una mezcla. Realmente los pueblos originarios eran celtas, pero van a recibir influencia, pues tanto griega, fenicia o cartaginesa. Así que hablamos de celtíberos, es una mezcla entre celtas e íberos. En toda esta zona de aquí, que es donde van a estar principalmente los galaicos, lo que actualmente es Galicia, van a ser los celtas. Los que realmente no se dejaron influenciar. Seguiríamos también aquí por el norte con los astures, los cántabros y por último con los vascones. Que realmente son los pueblos que no recibieron ningún tipo de influencia de estos pueblos colonizadores. Así que los celtíberos son como una mezcla entre los celtas y los íberos. Son celtas que han recibido influencia de los íberos. Así que llamamos celtíberos. En el libro no viene así, viene como celtas. Pero sería absurdo pensar que en todo este territorio, cuando estaban en contacto con los íberos, no se dejaran influenciar para nada con la cultura de los pueblos colonizadores. Bueno, ¿cómo o qué podemos destacar de los celtíberos? Pues su economía era ganadera y agrícola. Principalmente cultivaban cereales. Aquí ya no hablamos ni de vid ni de olivo porque el territorio no lo permitía. Por la climatología. De una manera tan extensiva como en el zona de los íberos. Así que este tipo de agricultura y de ganadería principalmente estaba orientada a la subsistencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente producían lo que consumían. No les sobraba porque la climatología en esta zona era mucho más severa. Así que las cosechas no eran muy abundantes. Y eso no les permitía tener excedentes. Que les sobrara después de quedarse con la parte que necesitaban para sobrevivir. Así que poco podían comerciar tanto de la ganadería como de la agricultura. En lo que sí comerciaban algo era pues con la metalurgia. El trabajo de los metales. Principalmente fabricaban joyas y armas tanto de bronce como de hierro. Aquí tenemos un pectoral. Era algo que se ponía un guerrero para protegerse. O tenemos estas espadas. Que también eran muy buenos trabajando los metales. Con lo cual eran muy apreciadas sus armas y era con lo que comerciaban. También elaboraban cerámicas y como veis pues hemos ido ahí un poquito para atrás. Como veis tanto la forma como la decoración es muy simple, muy tosca. Muy sencilla y evidentemente no podía competir ni con la de los griegos ni por supuesto con la de los iberos. La sociedad estaba organizada en tribus dirigidas por un caudillo. Un caudillo es un jefe militar. Así que basaba todo su poder en la fuerza militar. Normalmente cada tribu estaba formada por varios clanes y cada clan por varias familias. Así que era una estructura mucho más pequeña que la de los iberos. De hecho las comunidades, las poblaciones eran de un tamaño mucho más reducido. La cultura no era rica como os he dicho. No conocían la escritura, no tenían moneda. Y sus representaciones artísticas eran muy toscas. Fijaos estos que son los toros de Guisando. Que están en la provincia de Ávila. Como pues hombre, desde el punto de vista artístico no parece que estén muy bien trabajados. Son los que se llaman los berracos. Y son característicos del centro de la península ibérica. Eran representaciones de toros, de ganado. Y se piensa que tenían una función territorial. Veremos uno de estos berracos cuando vayamos al museo arqueológico al año que viene. Pero como veis está muy poco detallado. Realmente es una figura que está tallada de una manera muy sencilla, muy tosca. Aquí hay unas líneas que nos indican los pliegues del cuello del animal. Y unas simples líneas que nos indican lo que son las orejas y los ojos. Pero tallada de una manera muy tosca. Esto es una fíbula. Una fíbula es como un broche en forma de caballo con un jinete. Y como veis tenemos que echarle un poquete de imaginación. Para ver ese caballo y para ver ese jinete. Esto es de la provincia de Soria. Y era por lo que destacaban principalmente por las esculturas. Que como veis no estaban muy bien trabajadas. Y por la febrería. Esto es bronce. No penséis que porque se ha adorado es oro. El urbanismo pues muy poco desarrollado. Vivían en poblados fortificados igual que los iberos. A estos les reciben el nombre de castros. Solían estar también en lugares estratégicos. En zonas altas. Para de esa manera poderse proteger mejor de los enemigos. Y las viviendas eran normalmente circulares. Y tenían un espacio. Tanto dentro de las viviendas como fuera del poblado. Para guardar al ganado. Como veis esto sería un poblado típico. Con sus castros. Sus viviendas circulares. Muy diferente es la de los iberos. Que eran rectangulares. Como veis el tejado también. Muy diferente. Hoy en día si vais todavía por la zona de los Ancares. En la zona de León. O subís a Cebreira. O en la provincia de Lugo. Veréis todavía este tipo de construcciones. Que se siguen manteniendo. Algunas muy poquitas. Que reciben el nombre de payozas. Y que tienen ese tejado como veis. Hecho de paja. La religión. Pues muy influenciada por la naturaleza. Los sacerdotes. Que os sonará. Este por lo menos. Del cómic. Panoramis. Reciben el nombre de truitas. Y eran personajes muy importantes. Dentro de las comunidades. Eran como los médicos. Y los adivinos. Y aunque bueno. En las series se dedicaban también a hacer pociones mágicas. Pues como podéis imaginar. Incineraban a sus difuntos. Y sobre todo. Pues como yo os digo. Adoraban a la naturaleza. Así que normalmente. Casi todas las ceremonias. Hacían fuera de las poblaciones. Fuera de los pueblos. En los bosques. Tenían un culto especial. Hacia los árboles. Y los celtas. Aquí sería más bien. En la península íbrica. Pues en la zona de Galicia. También se decía que hacían sacrificios humanos. Altares en los bosques. Y hacían sacrificios humanos. Aquí en la península ibérica. No están documentados esos sacrificios humanos. En la zona de la Galia. Donde también había celtas. Ahí sí que están documentados. Pero aquí en la península ibérica. Podría ser en la zona de Galicia. Que era donde realmente. Eran. 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 Celtas. Auténticos. Bueno. Y de los pueblos del norte. Pues. Vamos a ver. A los galaicos. En la zona de Galicia. Asturias. La zona de Asturias. Cantabros. La zona de Cantabria. Y Vascones. País Vasco. Y parte de lo que actualmente es Navarra. Eran en zonas montañosas. Del norte peninsular. Con lo cual las montañas. Aquí. No podéis olvidar. Que está todo lo que es. La cordillera cantábrica. Y aquí está el macizo alaico leonés. Así que esas montañas. Que son montañas de. De una altura considerable. Y que dificultan muchísimo las comunicaciones. Hacía que estos pueblos quedaran realmente aislados. Así que como estaban aislados. No recibían esa influencia. De los pueblos colonizadores que hemos visto. Así que. Pues llevaban una vida. Eh. Bastante apartada. Normalmente. Pues se dedicaban principalmente a la ganadería. Y una agricultura muy pobre. Mucho más pobre todavía. Que era la de los celtíberos. Una agricultura de su existencia. Principalmente. Pequeños terrenos cultivados. Que les permitía obtener. Pues una agricultura. Como ya os digo. De unos rendimientos muy bajos. La sociedad. Era un sistema de tribus y clanes. Comunidades muy pequeñitas. El terreno no permitía obtener. Una gran cantidad de comida. Con lo cual tampoco podía mantener. A una población muy abundante. Y el desarrollo cultural. Pues muy escaso. Prácticamente no nos ha quedado nada. Así que bueno. Tenemos algunos escudos. Y armas. Así que sabemos que eran bastante belicosos. Que eran muy buenos luchando. Y de hecho. Por los cántabros van a ser los últimos. Que van a ser vencidos por Roma. Y les va a costar muchísimo. Principalmente porque se aprovechaban también del terreno en el que vivían. Ahora. Pues tenemos que hacer estas actividades. En el cuaderno. Como siempre. Claves para estudiar. De la página 283. Y el ejercicio 3. De la página 283. Pues tomad nota. Y los hacéis. Como siempre. En la parte de atrás del cuaderno. Vamos con el siguiente punto. Y el siguiente punto son. Los pueblos colonizadores. Y tartesos. Vamos con los primeros. Los fenicios. ¿De dónde venían los fenicios? Pues de Fenicia. ¿De dónde estaba Fenicia? Pues el actual. El libano. Estamos aquí. Así que desde aquí. Como veis. Fueron por todo el Mediterráneo. Principalmente con una navegación de cabotaje. Quiere decir. Cerca de la costa. Estas eran las rutas comerciales. Y lo que hacían era. Ir pasando por todos los lugares que ellos iban fundando. Que eran factorías. Estas factorías eran como pequeños pueblos. Que les servía. Pues para poder comerciar mucho más fácilmente. Aquí estaban los principales. Piblos, Idón y Tiro. De Tiro. Son los que van a fundar Cartago. Y de Cartago luego van a venir los cartagineses. Pero eso ya será un poco más adelante. Como veis. Van por todo el norte de África. Comerciaban también con los griegos. Con los egipcios. Y luego pues aquí entraron ahí un poco en competencia con lo que era Roma. No podemos olvidar que Roma estaba ya empezando su expansión. Cartago, todo el norte de África. Y luego cuando llegaron aquí fundaron Gadir. Gadir es la actual Cádiz. Y se considera que es la ciudad europea más antigua de todas. Fundaron Gadir. Después de pasar lo que eran las columnas de Hércules. Que sabéis que era el Estrecho Gibraltar. Málaga. Que era Málaga. Y Sexi. Que era Almuñécar. Pues esas son las principales factorías de los fenicios. ¿Para qué vinieron los fenicios? Pues buscando cobre y plata. Principalmente. Como se veis los metales. La riqueza de metales y de minerales de la península ibérica. Era legendaria ya en esta época. Así que los pueblos vinieron buscando eso. ¿Y qué traían? Pues vidrio. Algo muy poco habitual de la península ibérica. Como veis en estas pequeñas recipientes de vidrio. Trabajado de una manera excepcional. Mientras cambiaban por tejidos. Como veis en este barco que está. Es un dibujo de un barco que está desembarcando producción en Gadir. Y tenemos aquí todas las telas que están enseñando. Y también cerámica. Los fenicios que nos trajeron a nosotros. Aparte de este vidrio, este tejido y esta cerámica. Pues nos trajeron su propio alfabeto. Su moneda. Que como veis. Como habéis visto. Pues tenía una influencia. Una importancia. Perdón. En las rutas comerciales importantísimas. Con lo cual su moneda era muy importante en aquella época. El torno para hacer alfarería. Para poder hacer de una mejor manera la cerámica. Y la técnica para asalar el pescado. Algo que luego va a ser muy importante en la época de los romanos. Porque toda la zona donde van a establecerse los fenicios. Luego van a abastecer de esa zona a todo el imperio romano. Van a traer esa salsa que os dije también. El garun. Que era esa salsa realizada con písteras de pescado. Pues también la técnica la van a traer los fenicios. Vamos con los griegos. Esto nos suena un poquito más. Así que las vamos a pasar muy rápido. Venían. Sabéis que los griegos llegado a un punto. Salen de lo que es el territorio. De la península. De los Balcanes. Por los pocos bajos rendimientos. Y por el crecimiento de la población. Y se establecen en otros lugares. De la costa del Mediterráneo. Aquí en la península ibérica. Las principales colonias que fundan. A partir del siglo VIII a.C. Son Emporio. Lo tenemos aquí. Ampurias. Rode. Rosas. Y Emeros. Coppeion. Que es Denia. En la provincia de Alicante. ¿Qué nos trajeron los griegos? Pues muchos elementos de su cultura. La moneda igualmente. La escritura. Como ya hemos visto. Que la van a copiar los iberos. Principalmente también. El cultivo del olivo. Fundamental. Que se va a desarrollar muy rápidamente. En todo lo que es. La costa del Mediterráneo. Y el sur de la península ibérica. Y también. Su arte. Con su cerámica. Los cartagineses. Pues serán los sucesores de los fenicios. Procedían de Cartago. Una colonia fundada. Por los fenicios. En la actual Túnez. Y a partir del siglo VI. Aproximadamente. Antes de Cristo. Lo que hicieron fue apoderarse. De todas las colonias fenicias. Peninsulares. Y fundaron otras nuevas. La más importante de todas. Fue Cartago Nova. La nueva Cartago. Cartago estaba aquí. Pues fundaron la nueva Cartago. Hoy en día. Es la actual Cartagena. Ibisos. En las Islas Baleares. La calle es actualmente Ibiza. Pero al contrario. De lo que habían sido. Las colonizaciones. De los otros pueblos. Que hemos visto anteriormente. Tanto los fenicios. Como los griegos. No vinieron aquí. Simplemente. Pues para fundar. Nuevas colonias. Y comerciar con ellas. Sino que tuvieron. Un carácter. Marcadamente militar. Así que lo que van a hacer. Es controlar todo el territorio. No solo van a fundar colonias. Como hemos visto los anteriores. Sino que lo que van a hacer. Es controlar el territorio. Así que en un primer momento. Van a controlar. Todo lo que eran. Las antiguas colonias. De los fenicios. Como Málaga. O Cádir. Y luego. Poco a poco. Lo que van a hacer. Es controlar. Todo el sur. Y prácticamente todo el este. De la península ibérica. Así que van a expulsar. A los griegos. Y se van a quedar. Con el control. De todo este territorio. Los cartagineses. Como ya vimos. En el tema de Roma. Van a chocar. Con los intereses de Roma. Si os fijáis. Roma que la tenemos aquí. Había controlado ya. Todo lo que era la península itálica. Y evidentemente. El resto de la expansión. Contaba por el Mediterráneo. Y evidentemente. Con las islas del Mediterráneo. Así que los intereses. Eran los mismos. Así que van a chocar. Van a tener dos guerras. La que nos interesa es la segunda. Que lo veremos un poquito más adelante. Y quién venció en esa segunda guerra púnica. Los romanos. Así que los cartagineses. Son expulsados de la península itálica. Y de Baleares. Y quién va a ocupar ese lugar. Los romanos. Y ahora nos vamos ya por último. Con los tartesos. Es el primer estado histórico. Conocido de la península. Que conocido es decir mucho. Porque realmente. No sabemos mucho de ellos. Sí sabemos que el territorio más o menos que tenemos es el Valle del Guadalquivir. En todo lo que es esta zona. Estaría por aquí más o menos. Ocupaban todo lo que era el Valle del Guadalquivir. Y zonas cercanas. Principalmente todo lo que era el suroeste peninsular. Pero realmente no conocemos el emplazamiento exacto de lo que era la capital de este estado. Y de hecho hay muchas leyendas sobre tartesos. Así que es algo muy extraño. Porque es el primer estado que se conoce de la península. Gracias principalmente a las fuentes literarias de los griegos. Que dejaron y que hablaban de que más allá de las colunas de Hércules había un reino muy rico. Principalmente en plata. Y poco más. Sabemos de ellos. Es cierto que han aparecido. En restos. Por ejemplo. Lo más famoso es el tesoro de Carambolo. Que lo veremos cuando vayamos al museo ecológico. Que son estas piezas. Estos brazaletes. Esta especie de todo tipo de piezas. Que lo veremos ahora de cómo podían ser. Cómo se podían colocar. Y que estaban realizados todo en oro. Perdonad. Así que bueno. Sabemos de un reino muy rico. Muy rico. Muy rico. Que se basaba esa economía en la agricultura. En la ganadería. Pero principalmente en la minería. Y que extraían cobre. Estaño. Y principalmente plata. Y luego como veis. Pues eran unos accidentes metalúrgicos. Trabajaban muy bien los metales. Tuvieron relaciones comerciales. Pues con todos los pueblos que colonizaron. En la península en aquella época. Los fenicios y los griegos. Y evidentemente. Pues lo que les interesaba. Era los metales que extraían los tartesios. ¿Qué obtenían los tartesios a cambio de estos metales? Pues principalmente telas, joyas y cerámicas. Y tartesios. No podemos nunca separarlo de la Atlántida. La Atlántida era como un reino mítico. Para los griegos. No sé si habéis oído hablar de ella. Y esto es pues una reconstrucción de cómo podría ser. Se habla que estaba por ahí. Cerca de la desembocadura del río Guadalquivir. Y que era una especie de isla. Y que hubo un cataclismo. Y que su hundió. No ha aparecido nunca nada. En las excavaciones ecológicas. Pero bueno. Hay mucha gente que cree que tartesios. Realmente era la Atlántida de la Cábala Platón. Un reino mítico. Un reino mítico. Habitado por este rey que vamos a ver ahora. Que era Argantorio. Veis aquí otra vez el tesoro del carambolo. Podría ser para ponerse así. Aunque hay mucha gente que piensa que realmente era para ponérselo a los animales. Cuando veamos al museo arqueológico. Veremos cómo se podían colocar esas placas de oro. Pero también en el cuerpo de los animales antes de ser sacrificados. De los fenicios. ¿Qué copiaron los tartesios? Los tartesios. Pues técnicas agrícolas. La febrería. Y el culto de algunos dioses. Como Estarte. Que es esta diosa fenicia. De la naturaleza de la fertilidad. En esta especie como de brazalete de fíbula. Que es una de las más famosas. Y que todo el mundo siempre relaciona con tartesios. La civilización desapareció aproximadamente a partir del 500 antes de Cristo. Y se piensa que fueron los cartagineses. Los que acabaron con la influencia de este reino. Aunque también. Como todo lo que pasa con Tartesos. Queda todo un poco ahí en el aire. De hecho este rey mítico. Argantorio. Se dice que gobernó durante más de 100 años. Algo impensable. Evidentemente en aquella época. Donde la esperanza de vida era mucho más baja. Es un rey. Argenta en griego. Significa plata. Así que hace referencia a la abundancia de plata. De este reino. Y de este rey. Así que tampoco sabemos si realmente Argantorio. Como tal. Existió o formaba parte de la leyenda. Lo que sí sabemos es que había un reino. Muy rico. En esa zona. Muy rico porque esa zona. Tenía una riqueza de minerales y de metales muy importante. Tenía una riqueza agrícola importantísima. El río Guadalquivir. Todo el valle del Guadalquivir. Era una zona para cultivar. Por las temperaturas y por la abundancia de agua. Que permitía tener unos rendimientos muy altos. Así que tanto la agricultura era muy rentable. La ganadería también. Y luego evidentemente toda la riqueza de minerales. Y no podemos olvidar que en toda esa zona también era donde estaban los pueblos colonizadores que comerciaban con todo el resto del Mediterráneo. Bueno. Pues con esto terminamos esta primera parte del tema. Así que ejercicios a realizar. Pues el ejercicio 5 de la página 285. Y el claves para estudiar de la página 285. Tenéis que hacer los ejercicios y os tenéis que hacer unas fotos para mandármelas. Para comprobar que estáis haciendo la tarea. Bueno. Espero que os haya resultado interesante este primer vídeo. Y bueno. En unos días os colgaré la segunda parte del tema. Venga. Hasta luego. Hasta luego.